en los últimos años la inteligencia artificial ha experimentado un crecimiento exponencial en donde una de las herramientas más destacadas ha sido sin lugar a dudas chat GPT un sistema de chat basado en la arquitectura chat GPT 3.5 lo que quiere decir que maneja un modelo de lenguaje autoregresivo este modelo tiene la capacidad para procesar y generar texto en varios idiomas y temas puede responder preguntas proporcionar información realizar tareas específicas y mantener conversaciones interactivas su entrenamiento masivo con grandes cantidades de texto le permiten a esta herramienta comprender el contexto y proporcionar respuestas relevantes es por ello que diferentes aplicaciones y asistentes visuales hasta servicios de atención al cliente han decidido adoptar su sistema a continuación te contamos el paso a paso para que puedas instalar la extensión de chat GPT en tu navegador lo primero que debes hacer es abrir google chrome allí darás clic sobre los tres puntos que verás en la parte superior derecha seleccionarás la opción extensiones y te dirigirás al apartado chrome web store ahora buscarás chat GPT for chrome y posteriormente en añadir extensión a continuación vas a ingresar al icono del rompecabezas oprimirás la extensión recién instalada e ingresarás a la página oficial de chat GPT por último iniciarás sesión con tu cuenta de google y diligenciarás algunos datos personales luego de realizar cada uno de estos pasos estarás listo para realizar las búsquedas que necesites ahora bien si cuentas con sistema operativo IOS podrás encontrar un aplicativo móvil para acceder a chat GPT desde tu smartphone o tablet tan sólo necesitas acceder a la tienda de aplicaciones correspondiente e iniciar sesión es importante tener en cuenta que chat GPT es una inteligencia artificial y su conocimiento se basa en los datos con los que fue entrenado por lo que puede presentar limitaciones y posibles respuestas incorrectas o inapropiadas en ciertos casos удобas y hacer eso es plazo para el momento en que te apelar no sabe si tienes una información en la estrenación sin este caso es todo lo que ha cumplido en la tienda que muestran la tienda controlada bueno si te apelar con el texto te apelar es el link del truco pero no le te apelar sin aquí el link está en la tienda aunque te apelar